Son las 13 horas, 1 de la tarde. Informativos de Radio Andújar. Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos. Buenas tardes. ¿Qué tal, señoras, señores? Aunque no necesita de introducción, puesto que pocos serán los afortunados que no están involucrados en ella. Yo mismo, por aquello de utilizar un ejemplo directo, espero desde hace 5 años a ser citado por un oculista y me temo que tendré que dirigirme a un especialista externo para al menos aminorar la pérdida de visión que noto diariamente. Hoy les contaremos la odisea vivida por un enfermo de diabetes tipo 1 calificado por los especialistas como de alto riesgo y que creemos que ayudará a quien pase por el mismo trance a no perder la paciencia. Este amigo se dirige al Hospital Alto Guadalquivir, su hospital de referencia, donde fue citado ese día y hora y es informado de que la cita se ha anulado sin que él recibiera información de ello. Decidido como estaba a denunciar la situación, se desplaza hasta la capital y acude al departamento en el que se controlan las citas previas, en donde le informan de que efectivamente estaba anulada. Quien le informa, es una enfermera empática y cercana, le asegura que el problema reside en que solo hay 3 endoclinos para toda la provincia y que debe entender que no les es posible asumir tal número de enfermos. En ese momento es cuando nuestro amigo cae en la cuenta de que en nuestra ciudad, aunque fue anunciado a bombo y platillo por parte de la clase política interesada, que además afirmaron que se trataba de la unidad de diabetes que había sido demandada desde hacía años y que ellos lo habían conseguido, no se ha creado una plaza de endocrinología, sino que es compartida con el resto de comprodicianos, es decir, que viene cuando puede, y no que sea resistente del alto Guadalquivir. Durante la conversación de nuestro protagonista con dicha enfermera, sin que nadie la invite, aparece una funcionaria opinando de la situación. Ella entiende que si nuestro amigo se queja de la situación hospitalaria y concretamente de la consulta que le ha llevado hasta el hospital, lo mejor que puede hacer es acudir a un especialista de pago, que en Jaén los hay y muy buenos, que cobra muy poco. Y se quedó tan tranquila, le dicen. Por supuesto, este enfermo no dudó en criticar con dureza a semejante consejo, convencido de que el derecho le asistía y que de ninguna manera era merecedor de consejo tan disparatado. Y no tanto porque tuviera que abonar una consulta privada como porque su patología está controlada desde hace más de 50 años por la sanidad pública y que de hacerlo en la privada necesitaría mil y una analíticas e historiales médicos que dimensionaran correctamente su estado general. Y es que, evidentemente, no es lo mismo acudir al médico con un constipado que como diamético de alto riesgo. Dicho esto, señoras y señores, que seguro que ustedes pueden ampliar con sus experiencias personales insistir en que la sanidad pública está en riesgo porque se están tomando decisiones políticas por parte de la Junta de Andalucía, que lo confirma. Nos obliga a todos a implicarnos en detener lo que hasta ahora nos parece que nos haya preocupado. Por cierto, el aumento significativo que se detesta de los seguros de salud que están siendo contratados con empresas que se dedican a este amanecer tiene precisamente su razón en el interés que tienen nuestros presentantes por hacerles ganar dinero. Y por otra parte, es un empleo que se aseguran ellos y ellos una vez dejen a política e incluso dimitiendo e incorporándose a la dirección de algunas de ellas, como ocurrió hace unos meses cuando el Viceconsejero de Salud fue contratado por Asisa. Antes, naturalmente, le había contratado servicios para la Junta por varios millones de euros. ¿O es que se habían creído que fue contratado por sus conocimientos, experiencia o sabéis hacer? Gracias. Hasta mañana. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos. Hoy en nuestros informativos les vamos a hablar de la valoración que hace Andalucía por sí en voz de su portavoz, en Carna Camacho, de la Feria de Andújar de este año. También de Ameco, la Asociación Medioambiental de Andújar, que va a hacer un proyecto Caminando por Europa que ha sido aprobado por la Unión Europea y será llevado a cabo en el Parque Natural de la Sierra de Andújar. Y siguiendo con el tema medioambiental, les contamos que la Feria ya está aquí. Les daremos consejos para observarla. A vueltas con el arranque del curso escolar, nos siguen llegando datos de cómo será el nuevo curso escolar en Andalucía. ¡Comenzamos! La portavoz municipal andalucista del Ayuntamiento de Andújar, Encarna Camacho, ha comparecido en rueda de prensa para dar a conocer la valoración que hace su grupo de la Feria de Andújar 2024. Así, la edil andalucista ha puesto sobre la mesa su discrepancia con el modelo de distribución del ferial en esta edición, Encarna Camacho. Para los andalucistas, esta última feria del mes de septiembre ha estado llena de errores organizativos para un gobierno en el que su alcalde no es novato, no, en estas líneas. Y es que la feria ha venido marcada por una serie de cambios organizativos que, en nuestra opinión, tal y como ya hemos dicho antes de que comenzara la feria, no ha sido correcto. Si lo que pretendemos es crear un atractivo, no solamente para los vecinos y vecinas de Andújar, sino también para la comarca y la provincia, para que la gente, además, en Andújar no elija irse a la playa en lugar de a la feria, pues creemos que este no es el camino. Y es que estos errores que nosotros llamamos de organización, que no son propios, como digo, del señor Caramón Alimón, que tiene experiencia en el Gobierno, pues creemos que han incrementado, además, el presupuesto de una feria que se podía haber utilizado en crear un atractivo para atraer más visitantes. Voy a comenzar anunciando algunos de los errores que yo creo que se han cometido. En primer lugar, vamos a hablar de una caseta municipal que creemos que el cambio de ubicación no ha sido el adecuado. Entendemos que esto es un error de no querer, bueno, pues escuchar a los profesionales del tema. Se ha colocado la caseta municipal junto a las atracciones de ferias junto a los cacharritos, con el ruido que eso implica, puesto que los cacharritos tienen un ruido importante que al estar tan pegados a la caseta municipal donde estaba el escenario, donde se hacían los espectáculos, como el principal que trajeron de Carlos Baute, pues el sonido era muy complejo de controlar para los profesionales y desde luego creemos que ha sido un auténtico error colocar ahí la caseta municipal. Eso ha implicado también que la caseta que está destinada a ese paseo de caballo y los carruajes se coloque al principio. Una caseta que se usa solamente para el sábado, el domingo o un rato mientras que se realiza el paseo de caballo por el recinto ferial y se ha colocado como digo a la entrada al lado de la portada que esto además estaba unido a que había un solar al lado abandonado y que al lado había también tres casetas que estaban cerradas porque los colectivos que iban a utilizarla al ver el enorme coste que supone para cualquier asociación, colectivo, cualquier casetero montar una caseta en la feria de Andújar al ver ese enorme coste que no se compensa luego con la ganancia de una feria como la de nuestra ciudad pues decidieron renunciar a la caseta se han caído bastantes casetas y por tanto la sensación que daba al entrar al recinto ferial desde la portada era de un vacío un poco que daba mala impresión eso a la derecha a la entrada pero a la izquierda teníamos esa caseta a la que se le ha obligado a colocar unas carpas que antes no tenían y que se ha pagado con dinero municipal porque no se le va a incrementar más dinero todavía a estas casetas que tradicionalmente no tenían esta obligación y esto sucedía que al tener cada caseta varios pórticos algunas aparecían cerradas porque esas casetas lo que tenían eran o las cocinas de la caseta o la barra de la caseta con lo cual estaban los los toldos vamos lo que es la cortina cerrada a la imagen del recinto ferial y da una sensación el paseo por la avenida de Lisboa de una feria cerrada en casetas aunque la sensación era de un mayor número de casetas porque pongamos ejemplo una tradicional como la de Izquierda Unida la caseta sigue siendo la misma y tenía como tres portadas daba la sensación que había tres casetas en lugar de una cuando solamente había una esta sensación de una imagen de más casetas pues va relacionada con un gobierno en que lo que le importa es la imagen lo que le importa en la foto pero luego hay pocas chichas cuando entras dentro insisto cada caseta tenía como tres o cuatro pórticos que daba la sensación de mayor número de casetas cuando solamente había una y como digo muchas de estos pórticos estaban utilizados para cocina y estaban utilizados para barras en la fachada que obligaban a tener cerradas las cortinas la sensación por tanto en el paseo del recinto ferial era de una caseta de una feria abandonada con casetas cerradas en su mayoría estas carpas obligatorias como digo nosotros hemos mostrado nuestros desacuerdos han costado una partida importante nosotros vamos a pedir el presupuesto de feria lo vamos a pedir por escrito queremos saber cuánto nos ha costado la feria porque entendemos que este dinero que es realmente innecesario pues se podía utilizar en crear más atractivo a una feria tanto con atracciones de feria como con espectáculos es curioso que ahora mismo el gobierno habla de un concierto de éxito un conciertazo de Carlos Baute que era lo mismo que decía el PSOE con King Africa el PP lo criticaba ese conciertazo de King Africa y ahora ellos entienden que Carlos Baute es un conciertazo o sea que estamos absolutamente en lo mismo o peor decir que si estamos de acuerdo que se apoyen a los grupos locales que en este caso se ha contado con bastantes de los grupos de nuestra ciudad y eso creo que cualquier gobierno debe apostar por que nuestros artistas participen de nuestra feria la rotonda del ferial también ha sido objeto de las críticas de Camacho ese escenario en la rotonda un escenario en la rotonda que ha sido otro error pero no solamente un error sino también una irresponsabilidad porque nos consta que los técnicos municipales no querían hacer el informe positivo o firmar un informe que avalara la seguridad de ese escenario ya no tanto por comentarios que se puedan escuchar si el escenario sí si el escenario no por un motivo el ruido para las casas mejor el paso no se puede porque se colapsa toda la avenida de Lisboa independientemente de eso hay que primar la seguridad y los técnicos municipales no garantizaban la seguridad con ese escenario en la rotonda por la que un gobierno como digo que hace oídos sordos a los profesionales que entienden del tema yo creo que la mayoría absoluto pues le hace gobernar sin escuchar a quien entiende de la feria y luego también hay una obsesión por parte del alcalde en duplicar las miles de personas que acuden a los eventos es una obsesión porque no son tantos como dicen para el concurso morfológico de caballos de pura raza española Anducab Camacho ha comentado lo siguiente Anducab el concejal nos dijo que venían a participar del concurso 140 caballos cuando la realidad es que han sido 99 los caballos que se han inscrito en el concurso y por tanto 99 son los caballos que han venido a participar ellos han debido incluir pues lo que ha sido el espectáculo de caballos y también esa llevada militar que han colaborado pero que no tiene nada que ver con contar para un concurso como el de Anducab que si no estamos superando los 100 tenemos grandes posibilidades que nos quiten la categoría de tres estrellas que tenemos y que no debemos dejar de mantener para un concurso que lleva tantos años consolidándose otro de los puntos que ha criticado han sido los fuegos artificiales que pusieron colofón a la feria 2024 y por último me gustaría hablar un poco también de los fuegos artificiales yo no sé si es que este gobierno considera que el pueblo de Andújar no ha visto fuego en su vida o no está acostumbrado a ver unos fuegos que bajo mi punto de vista muchos estamos acostumbrados ya a ver en cualquier boda o cualquier otra otro espectáculo que haya y que no son dignos de la feria de Andújar con un agravante además y es que hemos pagado más por unos fuegos que tenemos que irnos a contratar a Castilla y León cuando esos mismos fuegos costaban aquí en la comarca con empresas de la comarca bastante menos dinero y si los fuegos hubieran destacado por ser innovadores o por tener una calidad distinta a la de otro año bueno podría haber estado medio justificado pero no ha sido el caso creo que estaré de acuerdo conmigo la gente que me escuche que los fuegos han sido absolutamente normales los que estamos habituados a ver de verdad ya en cualquier acontecimiento que ya a Andújar por suerte pues estamos acostumbrados a ir ha sido un espectáculo sin novedades sin sorpresas y por tanto un espectáculo que no merecía pagarse de más me consta que se avisó por parte de los técnicos municipales que se negaban incluso a firmar el contrato puesto que era más caro que otros que ofrecían lo mismo y que eran de la comarca no hay que irse al viezo a contratar unos fuegos como los que vimos el lunes en el recinto ferial por tanto para nosotros y en resumen ha sido no solamente una feria más sino que todos los cambios toda la importante inversión que se ha hecho por el ayuntamiento es decir esa inversión que pagamos todos los vecinos y vecinas de Andújar no ha servido como hemos avisado pues para tener como habíamos avisado ya un atractivo que incite a la comarca o a la provincia a acudir a nuestra feria y desde luego que también anime a los vecinos y vecinas de Andújar a no irse a la playa y a quedarse a disfrutar de una feria que necesita mejores actuaciones de más calidad actuaciones que sean también pues más de actualidad y que tengan el reclamo como digo de la gente y de todas las edades y por tanto la comarca la provincia y desde luego el pueblo de Andújar se queda una feria que como no la cuidemos iremos yendo cada día más hacia atrás la gente los colectivos las asociaciones no ponen casetas en la feria porque les resulta muy caro y es imposible ni siquiera mantener y recuperar el dinero de la inversión que se hace por tanto para nosotros como digo una feria más que está poniendo o siguiendo un camino que creemos que no es el adecuado y que puede hacer que vayamos hacia atrás en lugar hacia adelante Les hablamos ahora de un nuevo proyecto europeo de Ameco que ha sido aprobado este proyecto está enmarcado en el cuerpo europeo de solidaridad desde la asociación medioambiental Ameco anuncian que su proyecto caminando por Europa enmarcado dentro del cuerpo de solidaridad europeo ha sido aprobado y se llevará a cabo en el parque natural sierra de Andújar este proyecto busca crear oportunidades para que los jóvenes participen en actividades de voluntariado orientadas al desarrollo de la localidad y la permeabilidad del territorio el proyecto el proyecto ofrece conectar el parque natural sierra de Andújar con la ciudadanía además de una formación en temas medioambientales y voluntariado asesoría técnica y apoyo para el desarrollo de actividades locales certificación Joe Pass y reconoce que valoran las competencias adquiridas experiencias plásticas en pleno parque natural sobre senderos y vías pecuarias y reconexión con la naturaleza a través de las actividades enfocadas en la biodiversidad y el entorno natural al hilo de esta noticia y ya que estamos en la sierra de Andújar les informamos que comienza el periodo de la berrea cada año la naturaleza andaluza ofrece un espectáculo único y sobrecogedor la berrea del ciervo un fenómeno natural que marca el inicio de la temporada de celo de estos majestuosos animales y que en muchas de las zonas protegidas de la comunidad autónoma se convierte en un atractivo ecoturístico de primer nivel a través de esta experiencia los visitantes pueden observar de cerca como la fauna salvaje sigue su ciclo vital en un entorno inigualable al tiempo que se fomenta la concienciación sobre la conservación de los espacios naturales nuestro parque natural Sierra de Andújar es famoso por la abundante fauna que alberga incluyendo no solo ciervos sino también linces ibéricos la berrea aquí es especialmente impresionante gracias a los ecos que generan los ramidos en las montañas de la Sierra de Andújar la berrea en Andújar suele tener lugar entre mediados de septiembre y principios de octubre dependiendo de las condiciones climáticas de cada año este periodo que coincide con el final del verano y el inicio del otoño es uno de los momentos más esperados por los amantes de la naturaleza y el ecoturismo para disfrutar de este fenómeno de manera responsable es esencial respetar tanto a los animales como al entorno nuestro parque natural cuenta con rutas de senderismo perfectamente señalizadas que permiten a los visitantes acceder a zonas de observación sin alterar el comportamiento de la fauna además se recomienda acudir con guías especializados que pueden garantizar una experiencia segura y respetuosa la consejera de desarrollo educativo y formación profesional María del Carmen Castillo ha informado sobre las principales novedades del inicio del curso escolar 2024-2025 en el que un total de 1.796.455 estudiantes de enseñanza no universitaria se incorporan a las aulas andaluzas estos alumnos corresponden a 7.247 centros educativos y serán atendidos por casi 130.000 docentes entre públicos concertados y privados así el 94,4% del alumnado está escolarizado en centros sostenidos con fondos públicos el 80,2% en la enseñanza pública y el 19,8% en la concertada el sistema educativo andaluz acoge a algo más de 1.796.000 alumnos en 7.220 147 centros educativos el reparto entre los centros públicos y centros concertados que están sostenidos con fondos públicos sería 1.355.000 en la red pública y 338.000 en la concertada por lo que se mantiene el equilibrio 80 y 20 entre ambas redes que son absolutamente complementarias sí les digo porque lo estarán oyendo estos días que seguimos perdiendo alumnos por la bajada de natalidad y que la tendencia en este curso además nos da un dato casi peor que en cursos anteriores 25.000 alumnos menos y por primera vez esos datos llegan a la secundaria y al bachillerato que pierden un poco más de 9.000 alumnos desde el curso 18-19 llevamos un descenso acumulado de 107.000 que es una caída del casi 9% y lo que nos preocupa es que estos datos de nacimiento no mejoren en los próximos años queremos aprovechar el descenso de la natalidad para seguir mejorando la atención educativa apoyando a una plantilla docente que ahora mismo está formada por 123.000 profesionales tanto en las redes públicas unos 107.000 como en las redes concertadas donde hay unos 16.000 yo estoy hablando aquí de profesionales docentes también tenemos personal de administración y servicios y otros profesionales que hacen que el sistema entre unas cuestiones y otras de empleo a más de 150.000 personas además en estos años hemos subido 6.000 profesionales en lo que se refiere a la enseñanza pública y desde 2019 lo que nosotros llamamos la plantilla consolidada es decir la que tiene continuidad cada curso ha crecido en 3.300 docentes alcanzando los 105.000 este año además destacan 690 profesores de formación profesional que incorporamos para atender la expansión continua de estas enseñanzas que son un eje de la acción política de este gobierno que hemos creado más de 47.000 nuevas plazas 2.000 más en este curso 880 ciclos nuevos y tenemos 3.000 docentes nuevos respecto a 2018 y hemos logrado que más del 81% del alumnado que solicita logre plazas en formación profesional en la pública frente al 65% que había en 2018 y fíjense me dicen que mientras nosotros estábamos en el consejo de gobierno la ministra de educación y formación profesional del gobierno de España ha dicho que Andalucía rechaza la financiación que se le da para la creación de plazas de formación profesional y hombre yo creo que los datos hay que darlos siempre y además decir la verdad no es Andalucía son 7 comunidades autónomas entre las que se encuentra Cataluña se encuentra Asturias se encuentra Castilla-La Mancha se encuentra Extremadura o La Rioja las que han dicho que no aparte de esos fondos no a todos evidentemente nosotros sí hemos cogido parte de los fondos de hecho hemos ejecutado 100 millones de euros en formación profesional de fondos europeos que nos ha pasado el gobierno de España y por qué no hemos cogido toda la oferta que se nos hizo en su momento porque para el gobierno de España es muy fácil decirnos hagan ustedes esto y ya después se apañan con su financiación ese dinero solo nos financiaría un año de formación profesional pero luego el mantenimiento de los ciclos formativos tendríamos que asumirlo en un escenario que además no tiene pinta de mejorar la financiación como ha explicado la consejera de Hacienda pero tenemos más ejemplos como estos también ha dicho la ministra que rechazamos el dinero de financiación de las escuelas de 0 a 3 años lo que no dice la ministra es que por activa y por pasiva le pedimos no ahora sino recuerden que yo fui viceconsejera de la entonces consejería de educación y deporte y no se pueden imaginar las horas que hemos dedicado desde la consejería competente en materia de educación en pedirle al ministerio que el modelo que tenemos en Andalucía lo que requiere es avanzar en la gratuidad de las enseñanzas no en el número de plazas y hasta aquí nuestro informativo de hoy les emplazamos a las 9 de la noche en donde habrá un nuevo tiempo de noticias de esta casa Radio Andújar les espero un saludo y gracias por estar ahí Radio Andújar profesionales al servicio de la información Un saludo de la información